. ¿QUÉ TAL? EXCELENTE. ADELANTE. ¿QUÉ TAL? EXCELENTE. ADELANTE. ¿QUÉ TAL? AH, SÍ. AH, HOLA. ESO SÍ QUE LO HICISTE BIEN, PORQUE GUANAVACOA, ¿TE ACUERDAS ALGO DE GUANAVACOA? MUY POCO, PORQUE TE VINISTE A LOS CUATRO AÑOS DE EDAD. UNA MATAGUAYABA, PRECISAMENTE DONDE YO JUGABA, AHÍ EN EL Frente DE MI CASA, PERO MUY POCO. CON CUATRO AÑOS, HABÍA UN TANQUE LLENO DE AGUA CON GUSARAPOS, ¿SABÍA LO QUE ES GUSARAPOS? ES LOS RENACUAJOS, Y YO JUGABA Y LOS MATABA Y TODO. ESO ES LO ÚNICO QUE RECUERDO DE CUBA, LAMENTABLEMENTE. LLEGASTE Y ESE DÍA TE COMISTE UNA HAMBURGUESA, Y LLAMAS A TU MAMÁ TODOS LOS AÑOS Y LE DICE COMÁMONO UNA HAMBURGUESA. LLEGAMOS A CALLO HESO Y DESPUÉS LLEGAMOS ACÁ, LA PRIMERA COMIDA EN EL BUS QUE NOS TRASLAÓ A CASA, EN MIAMI, FUE PARANDO EN DIFERENTES SITIOS Y PARÓ EN UN SITIO DE COMIDA RÁPIDA, Y RECUERDO COMO HOY MORDIENDO ESA HAMBURGUESA Y A MÍ ME SUPO A GLORIA. Y TODOS LOS AÑOS MI MAMÁ ME LLAMA, ME MANA UN TEXTO O ME RECUERDA, NIÑO, HOY ES EL DÍA DE LA HAMBURGUESA Y VAMOS Y VAMOS Y NOS COMEMOS LA HAMBURGUESA JUNTOS CUANDO PODEMOS, CUANDO NO, CADA CUAL POR SU LADO, PERO SÍ, ES ALGO QUE HACEMOS TODOS LOS AÑOS, FRANCISCO, PARA CONMEMORAR ESE DÍA QUE LLEGUÉ A ESTE PAÍS, QUE TANTAS OPORTUNIDADES NOS HAN DADO, ¿NO? LAS COSAS QUE UNO QUIERE, LAS LLEGUNA MANERA HACE UN RECUERDO, YO ACABO DE VER A MARIMAR HACER UN RECUERDO DE SU PAPÁ EN SUS OJOS, EN EL TIEMPO, PENSANDO TODO LO QUE ÉL HABÍA SIGNIFICADO, ME IMAGINO QUE ERA SU HÉROE PORQUE ELLA QUISO SER LO MISMO QUE ERA SU PADRE, IGUAL QUE SU HERMANO, SER UNA ACTRÍ, SU PADRE ERA UN ACTOR, ASÍ QUE ES BUENO SIEMPRE RECORDAR. NO HAY QUE OLVIDARSE DE DONDE UNO VIENE, Y SABES QUE TENEMOS ALGO EN COMÚN TODOS INVITADOS DE HOY DÍA, Y ES QUE LA TELEVISIÓN NOS CAMBIÓ LA VIDA. Y AQUÍ ESTAMOS HOY DÍA, QUÉ CHÉVERE, NO? Y TÚ, SÉ QUE, POR UNA CASUALIDAD, PORQUE TU MAMÁ, TU MAMÁ PARTICIPA EN UN PROGRAMA, SE GANA UN PREMIO, Y TÚ VAS A ESE PROGRAMA, OSCURA PERO ENCENDIDAS, DE PAUL BUSH A ACOMPAÑARLA, Y ELTE TE OFRECE, COMO DICEN EN MÉXICO, UNA CHAMBA. UNA CHAMBA SIN PAGAR NADA, UNA CHAMBA GRATIS, PORQUE ERA PASANTE, LO QUE DICEN INTERN, PERO NO ERA UN INTERN OFICIAL, PORQUE AUNQUE ESTABA ESTUDIANDO EN LA UNIVERSIDAD, LO QUE ES TELEVISIÓN Y TODO LO DEMÁS, NO HABÍA HECHO LA PRÁCTICA TODAVÍA DE TOCAR UNA CÁMARA, DE TOCAR UN CABLE, DE EDITAR, Y CONOCÍ A PAUL Y EMPIEZO A HABLAR CON ÉL Y ME DICE, QUE ESTÁS ESTUDIANDO, ETCÉ. PORQUE NO VIENES ESTA NOCHE PARA QUE VES EL PROGRAMA. FUI CON MI MADRE, VIMOS EL SHOW, QUEDÉ FASCINADO, PRIMERA VEZ QUE ESTOY EN UN ESTUDIO, CON LUCE Y TODO LO DEMÁS, Y ME DICE, SI QUIERES AYUDARNOS ACÁ, MÁS QUE BIENVENIDO, NO HAY DINERO. EL PERO. ESO ES CLÁSICO EN LA TELE HOY DÍA. NO HAY DINERO. DIGO, NO HAY PROBLEMA. VAMOS A APRENDER, Y AHÍ ME SENTÉ CON LOS EDITORES, ME PARABA AL LADO DE LOS CAMAROLOF A APRENDER A UTILIZAR EL FOCO, QUE SI EL LENTE, QUE SI EL CABLE, QUE SI ASÍ SE RECOGE. Y FUI APRENDIDO, DON FRANCISCO, HASTA EL PUNTO QUE EMPEZÉ A APRENDER, O APRENDÍ MÁS EN ESE PROGRAMA QUE LO QUE ESTABA APRENDiendo EN LA UNIVERSIDAD. LA TEORÍA POR UN LADO Y LO PRÁCTICO ACÁ EN ESTE PROGRAMA. Y ME FASCINÓ DE TAL MANERA QUE ME QUEDÉ EN EL PROGRAMA, PUES HASTA EL SOL DE HOY ESTOY TRABAJANDO DE TELEVISÓN A RAÍZ DE ESO. EN CASO TUYO, TU PAPÁ TE LLEVA A MARIMAR. YO TE QUIERO HACER UNA PREGUNTA, ¿QUÉ SIENTES LA PRIMERA VEZ QUE RECIBES UN APLAUSO? QUE ESTÁS EN EL ESCENARIO, QUE A LO MEJOR ES MUCHO ANTES DE ESO. ¿DE NIÑA, DE NIÑA, DE NIÑA? SÍ, PORQUE EN ALGÚN MOMENTO TÚ LO DECIDO ES UN APLAUSO. QUE MI PAPÁ CUENTA SIEMPRE QUE LA PRIMERA VEZ YO ESTABA ATRÁS AHÍ Y YO LE DIJE QUE IBA A SALIR CON ÉL A DAR LAS GRACIAS EN UNA OBRA QUE ÉL TENÍA. Y ERA EL TEATRO DE LA CIUDAD EN MÉXICO. Y ME SACÓ Y DICE QUE ANTES DE QUE YO SALÍA, LE DIJE, NO, YA NO QUIERO, PAPÁ, YA NO, PAPÁ, YA NO. SE INTIMIDÓ. AJA, Y QUE ENTRÉ Y QUIERA ESA COSA ENORME, NO SÉ, ES MUCHA ADRENAL. ES QUE HAY UNA COSA EN EL TEATRO, POR LO MENOS EN EL TEATRO, UNA ADRENALINA QUE YO CREO QUE ESO ES LO QUE NOS PICA Y NOS... UNA ENERGÍA QUE UNO SIENTES SÍ, ES ALGO MUY INEXPLICABLE. ES LA GASOLINA PA' NOSOTROS, SÍ. NO, ADEMÁS, JESSICA, TÚ HAS CAMBIADO DE ALGUNA MANERA TU ROL EN LA TELEVISIÓN PORQUE ESTÁS EN UN PROGRAMA DISTINTO A UN PROGRAMA DE NOTICIAS. DEFINITIVO. DON FRANCISCO, YO COMENCÉ HACIENDO EL TIEMPO EN LA ESTACIÓN DE LAS VEGAS DE TELEMUNDO. IMAGÍNESE LO QUE HA CAMBIADO MI VIDA DE SER LA WEATHER GIRL, DE DECIRLE SI ESTÁ CALIENTE, FRÍO, LO QUE SEA. AHORA ESTAR AQUÍ CON USTED TOTALMENTE DIFERENTE. SOY DON FRANCISCO, MUCHOS LO SABEN PORQUE LLEVO UNOS CUANTOS AÑOS HACIENDO TELEVISIÓN. NO TANTO. CUANDO EMPECÉ, EL HOMBRE NI SIQUIER HABÍA LLEGADO A LA LLEGADO, NO EXISTIAN LOS CELULARES, NI INTERNET. PERO AHORA ME DICEN QUE ME ACTUALIZE, QUE ME HAGA SELFIE, QUE USE FILTROS, EMOJI. AÚN QUEDAN MUCHOS